Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El director para la atención primaria, doctor Ramón Nogueira, y la psicóloga Luisina Peliza y Micaela Cabrera participaron de una jornada de salud mental destinada a integrantes de los equipos de las redes públicas de salud mental y adicciones, áreas de infancia, educación y desarrollo social de la provincia y municipios, así como también a legisladores de ambas cámaras que se desempeñan en las comisiones de salud, adicciones y niñez. Hola, bueno primero antes que nada quiero presentar a mi compañera, la licenciada en psicología Micaela Cabrera y quien les habla, Luisina Peliza. Venimos a contarles de una nueva propuesta que tenemos para la comunidad, que junto con la Secretaría de Salud y Acción Social y después de un par de entrevistas con el doctor Nogueira fuimos delimitando un nuevo proyecto. El mismo se trata de un grupo terapéutico destinado a adultos mayores de la población de Maipú. Bueno, ¿nos querés contar un poquito a quién está destinado este grupo, Mica? Hola, hola a todos. El grupo terapéutico va a estar destinado a adultos a partir de 30 años de edad que hayan sufrido o que sufran actualmente violencia de cualquier tipo, ya sea de género, sea de padres a hijos o de cualquier índole y se va a estar llevando a cabo en la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana donde nos van a encontrar a nosotras y puede acercarse quien guste, evacuar las dudas que tengan, preguntas, quien se sienta interesado va a ser muy bienvenido, por supuesto. Y después, por otro lado, decir o informar a la población como que el psicólogo tampoco tiene un solo perfil que se limita a la atención individual en un consultorio, ya sea público o privado, sino que también, entre tantas cosas que se pueden hacer, está el grupo terapéutico, que los efectos son los mismos, son efectos positivos para los sujetos que forman parte, así que, bueno, nosotras muy contentas con la propuesta y los esperamos a quienes estén interesados. Bueno, y más que nada, también aclarar lo mismo que dijo Mika, que si bien nos vamos a encontrar con diferentes singularidades, pero todos teniendo un objetivo en común, que es la búsqueda de un bienestar o alcanzar un bienestar psíquico. Y todo aquel que esté interesado en esta nueva propuesta, o en despejar dudas, preguntas, que se acerque a los CAPS para ser anotado y nosotros luego nos comunicamos con ellos, o sino directamente a la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, como dijo Mika, los miércoles de 10 a 12 estaremos ahí esperándolos para evacuar cualquier duda y, en caso de que estén interesados en formar parte de este nuevo proyecto, ser inscriptos para formar parte de este grupo. A partir de considerar que la violencia es una de las problemáticas prevalentes, no solo en Maipú, sino a nivel social en general, se nos ocurrió esta idea de pensarlo en un grupo, que para ser escuchado, escucharse y ser escuchado por otras personas, y sabiendo las ventajas y privilegios que tiene esta terapia grupal. Aprovechamos este espacio para comentarles a la comunidad que hoy estuvimos formando parte de una jornada a nivel provincial, en realidad organizado por la provincia de Buenos Aires, en la que, bueno, el tema era salud mental y adicciones justamente, en la que asistimos junto al director de los CAPS, el doctor Ramón Nogueira, y bueno, donde expusieron autoridades de la provincia, como así también expositores a nivel internacional, y bueno, estuvimos capacitándonos sobre el tema. En la jornada anteriormente mencionada, se transmitieron lineamientos de abordaje de diferentes problemáticas en salud mental, en las que se focaliza en buscar una posible desinstitucionalización, pudiendo prever más recursos a todo lo que es la atención primaria, y buscar la externalización, lo que sería que los pacientes no estén en hospitales, institucionalizados por años y años, sino buscar acciones comunitarias que los integren, los sociabilicen, y así poder tratar estas problemáticas que hoy en día son tan frecuentes y nos llegan a todos, como es en Maipú, y también dándonos cuenta que no solo Maipú, Argentina, sino que en Chile nos contaron su experiencia, que es muy similar a la vivida por nosotros los argentinos, y estos lineamientos de buscar la externación de la persona están hablados por nuestra nueva ley de salud mental. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos, en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4, en las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana, en Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana, recolección de ramas y escombros en Maipú, ramas, martes y jueves por la mañana, escombros, miércoles y viernes por la mañana, limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos, al teléfono 422-101, en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos, 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Continuando con las actividades programadas por la Secretaría de Cultura en el mes de la tradición, el viernes por la tarde quedó inaugurada la muestra fotográfica Fotografías de época de Fernando González, quien en la siguiente nota nos comenta acerca de la vida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos ya en los últimos preparativos. Una muestra que he preparado con mucho amor para la gente, para la tradición. Mirá, sinceramente estoy recontento. Y espero que a la gente le guste como la hemos preparado y como la voy a presentar, ¿no es cierto? Son todas fotos históricas, digamos, desde el año 1880 al 1900. Y quizás ya alguna de 1920, 1930. De todas maneras son fotos en las cuales el señor Ayersa quiso ilustrar en Martín Fierro, pero no se pudo llevar a cabo por una cuestión obvia que después la voy a explicar. De todas maneras quedaron las fotos porque las fotos perduran en el tiempo, ¿viste cómo es? Te sacas una foto y durante muchísimos años, como en este caso, las vamos a poder seguir viendo, ¿no? Y gente que ya no está, pero está a su vez a través de la fotografía. Entonces, como te digo, con un entusiasmo bárbaro, esperando a los amigos y pasar un rato lindo para poder mostrar lo que a uno le gusta, que es la tradición y lo que ha sido la tradición antiguamente, ¿no es cierto? Vos imaginate que el gaucho, siendo que siempre fue un personaje que, digamos, fue medio discutido, porque entre la civilización y el gaucho y el aborigen que existía en esa época, todo era un contratiempo. Pero de todas maneras, tuvimos la suerte de que los fotógrafos pudieron tomar todo este tipo de fotos y poderlas traer hoy en día a un 2016, cosa que es bárbaro porque la gente va a poder se dar cuenta de un montón de cosas que realmente la fotografía va a hablar por sí sola, ¿no? Mira, a mí la fotografía de toda la vida me atrapó, de toda la vida me atrapó. Y después cuando tuve la oportunidad de tener una cámara en las manos, digo, sinceramente fue como que encontré lo que a mí me gustaba, tratar de retratar y que plasmar una imagen para toda la vida, digamos. Y te atrapa de tal manera que cuando uno entiende lo que es realmente la fotografía, empezás a sacar fotos, digamos, objetivas, porque mostrar fotos objetivas es como mostrar el mundo tal cual como es. Y después la foto, vos la empezás a mirar en el tiempo y cómo el tiempo va cambiando las cosas, menos la foto, la foto no la puede cambiar nunca. Fue un momento y un instante de la vida de cada persona que quedó marcado, ¿no es cierto? Entonces, por tal motivo he sacado fotos, tengo fotos que son únicas y no se van a repetir nunca más. Y eso le pasará a todos los fotógrafos, obviamente, que están haciendo osturar una cámara. Pero bueno, como te digo, la fotografía que utilicé yo a la par ahora con la digital, nada que ver. Nosotros nos teníamos que jugar con un rollo de 35 milímetros para que sacáramos una foto y que te saliera bien, porque si no estabas listo, por decirte. Pero hoy en día con la fotografía digital quizás sea mucho, mucho más fácil. De todas maneras, no le quita el mérito, porque todo aquel que trabaja con la imagen lo hace con amor y con unas ganas tremendas, ¿no es cierto? Y bueno, uno a través de eso se fue como envenenando de a poco con la fotografía y con lo que mostraba. Y acá estamos, tratando de defender la tradición en este momento a través de la imagen. Con don Ángel Mele hicimos un libro y bueno, yo lo ilustré con las fotos y sinceramente fuimos a la feria del libro en Buenos Aires, que fuimos por Intermedio Cultura y sinceramente nos fue re lindo. Y bueno, había que buscarle a cada poema que había hecho don Ángel una foto que fuera acorde con lo que él había escrito. Y sinceramente hubo fotos muy lindas, muy lindas. Y de ahí seguimos, seguimos, y así fue. Y la fotografía, como te digo, siempre me atrapa y me va a seguir atrapando. Porque el tema es que vos en una foto cuando tienes fuerza, como a veces lo sabemos explicar, vos te quedás mirándole a la foto y te quedás pensando. Y a veces hasta tenés ganas de hablar con ese personaje, pero aunque no esté, cuántas cosas le preguntarías, ¿no? Qué había sido su vida y qué habrá pasado después de esa foto. Tantas cosas. La foto te hace como navegar en la historia y en el tiempo, ¿no es cierto? Y te puedo decir que estoy recontento que haya llegado hoy 11 de noviembre. Un saludo grande a todos los tradicionalistas en la tradición. Que no se pierda esa tradición sana que uno conoció. Y bueno, y a disfrutar. Ahora vamos a ver si ya en un ratito más, ya seguramente va a empezar a llegar gente y vamos a estar acorde con lo que vamos a mostrar, que es la fotografía de época. Muchas gracias. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¿Vivamos Maipú juntos? Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresa en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.